Inventario 16BE50999 corresponde a un Chevrolet Vectra modelo 2015, color azul. El vehículo es una recuperación de robo. Alcanzamos a ver su fascia delantera, se encuentra rota del lado izquierdo, se encuentra abollada, alcanzamos a ver también su fascia desprendida. Descuadrada, su parrilla la alcanzamos a ver rota del lado derecho, cuenta con su emblema, presenta también daño, aparentemente sus dos faros se encuentran en buenas condiciones, faro derecho, faro izquierdo. No cuenta con el faro de niebla del lado izquierdo, alcanzamos a ver su faro de niebla del lado derecho. Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver su rededor y condensador aparentemente en buenas condiciones, aparentemente el motor completo, alcanzamos a ver, cuenta con su batería, su caja de fusibles, vamos a ver un módulo en la parte trasera, cuenta con su portafiltro, el vehículo no cuenta con aceite de motor. Alcanzamos a ver las dos, los dos motoventiladores con su tolva, su cofre lo alcanzamos a ver dañado de la parte frontal, ligeros rayones, presenta ligeros rayones, pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, los dos rines se encuentran tallados, se alcanzamos a ver con ligeros daños, salpicadera delantera izquierda dañada, se encuentra abollada, llanta delantera izquierda un 20% de vida, el parabrisas no se encuentra estrellado, se alcanza a ver en buenas condiciones, puerta delantera izquierda presenta daños, en la parte inferior alcanzamos a ver un daño profundo, un tallón, en la parte superior alcanzamos a ver también daño, su traveseño superior también se encuentra dañado, lo alcanzamos a ver, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de piel, color negro, se encuentran sucias y desgastadas, el vehículo es automático, cuenta con su estéreo original, el volante original, alcanzamos a ver dos viseras en el interior, la parte interior trasera, vestiduras igual de piel, se encuentran sucias y desgastadas, puerta trasera ligeros rayones, su faldón presenta ligeros rayones, pequeñas abolladuras, alcanzamos a ver su fascia trasera, se encuentra dañada del lado izquierdo, lo alcanzamos a ver descuadrada, su spoiler lo alcanzamos a ver también suelto, se encuentra descuadrado, posiblemente dañado, calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones, fascia trasera de la parte central, se le está botando la pintura, tapa cajuela, ligeros rayones, calavera derecha, aparentemente en buenas condiciones, pasamos al costado derecho, alcanzamos a ver su faldón, ligeramente rayado, la llanta trasera derecha, se encuentra baja, su rin tallado, puerta trasera derecha, ligeros rayones, igual que la puerta delantera derecha, presenta ligeros rayones, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver que cuenta con unas señales de carretera, un CPU, vacío de la parte interior, no se alcanzan a ver sus accesorios, en el interior solamente cuenta con una llanta, no cuenta con el rin, la llanta totalmente desgastada, el traveseño superior del lado derecho, lo alcanzamos a ver también ligeramente doblado, su toldo se alcanza a ver en buenas condiciones, no se encuentra abollado, salpicadera delantera derecha, presenta daño en la parte frontal, pequeñas abolladuras, hasta el día de hoy, pasajar vacías impacting with quoi? ¿D millions deداres regional enрасlu엔, este lugar está querido típico ? ¿Cuál puede serwoodicamente pasaj bisschenmal de ello? ¿Cuál puede ser luôn? oh,